Música Compañeroooo Ahora si me haces caso eh Ahora si me haces caso eh Ojo 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 Muy buenas, queridos señor que hoy estáis ehm Son las 7 de la mañana o algo así no tengo ni puta idea de que hora es, pero... estamos de camino a México Esto va a ser muy breve, ¿vale? eeeh... porque está... el taxi esperándome abajo así que voy a expedir ya de los meninos Wilson Madwення Me da pena abandonarlo siempre Durante tanto tiempo de verdad Mi madre se va a encargar de ellos eh Mamá cuidados por favor Pues nada nos vamos a ir y Noooooooooooooooooooooooo Se me había olvidado que Monsaido Paulos estaba muerto En Perú encontraré una cura para ti, no te preocupes Acabamos de llegar a Perú, a Lima Y está dando un lado que parece esto el... el sale de Filodos Esto parece Dunkerque A ver, es la primera vez que venimos a Perú, ¿vale? Así que no sabemos cómo va a estar, hombre En la meta, en la gente, estuvimos el año pasado Magen, en nuestra puta idea vamos a estar en Perú ¿Cómo que no? ¿Qué polla? Si estuvimos en Perú en el pasado, ¿te acuerdas? Me estaba vacilando, me estaba vacilando de Superman Que no sabemos cómo va a estar aquí la gente Cómo nos va a recibir Yo no sé que aquí hay ceviche A que parece ceviche Grande, grande, mira, mira, a ver, cara de sexo Bueno, D-Day, ceviche Vale, aquí estamos con el encargado de seguridad Nos ha confirmado que fuera hay gente, pero que está vallado No, 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 no nos van a matar Hoy, no moriremos Todo bien Se escucha, se escucha Han visto, eh, creo No, no han visto Han dicho, mira ese mundano, D-Day Mira ese mundano Hacemos la cabeza Concentración primero, concentración Concentración Cámaras grabando Madre, madre, madre Dios Y Cámaras grabando Justo me ha llegado en la foto pero no tiene que ver, así que lol joder asi si macho asi si sigo en plan sigo vivo con la ropa intacta a la polla guapisimos la polla tio osea que la gente venga al aeropuerta a vernos la cara tio que grandes que guay mi señor eeeh eeeh aaaah 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 que locura tu aaaah aaaah loco 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 mira este jajaja grande pero grande jajaja que vienen por el otro policardo chaval 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 y ahora aqui se va a ver se va a ver madre mía chaval somos el señor presidente aqui como si hubiera llegado el peru eeeh que puto amo es un infiltrado pero 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 la gente de peru osea me esta sorprendiendo eh están discutiendo bueno 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 peligro jajaja esta siendo hostia en el puto loco pero que se han cogido un taxi tío si si se han cogido un taxi como en mexico pero que aqui va una familia entera tío como caben en el puto noche osea esta la hermana la tia el primo el taxista jajaja que no te quites el casco puto loco que te lo pongas que guay la madre tío grande vale acabo de llegar a la habitacion y no se si estoy escuchando eso hay gente fuera tío esperate vamos a intentar no llamar mucho la atencion creo que estan estan cantando tío me han visto me han visto esperate esto se puede abrir esto se puede abrir what the fuck como un coño se abre si 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 que se puede tío eeeeeee jajaja 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 jajajaja jajajaja jajaja jajajaja Aquí con un baño, me puedo dar un baño, desnudo, mientras escucho a la gente gritar mi nombre Vale pues, el recibimiento de Perú ha sido la hostia, o sea No he esperado para nada que habría tanta gente en el aeropuerto, ¿sabes? Porque en México y Argentina Que están cantando, tío Tienen bociras y todo Esta es una sauna, baño, métete ¿Me meto? ¿Ves el botón que tiene ala de ahí? ¿Ese? ¿Este? Sí, dale Pero no me va a mojar No, 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 que haya arriba, creo Que se nos muere, que se nos muere Que se nos muere ¡Ahora bajamos! ¡Sevichi! Salga, salga, si quieres salir, salga, salga Vale, acabo de llegar a la habitación y me acabo de dar cuenta de que me habéis regalado unos calzoncillos No sé por qué Solo espero que no estén usados, o sea O sea, tienen como mensajes aquí encriptados, ¿vale? Rubius de mi corazón No sabes cuánto te amo, en serio He vendido Chocotejas para what? Para pagar la entrada Oh, qué guay, son un montón de mensajes bonitos de distinta gente, tío, qué guay Pero por qué en un calzoncillo, o sea Eso es lo único que no entiendo Tío, o sea, no sé a quién se le ocurrió la idea de poner esto en una ducha, tío, pero Buenos días, humanos ¿Qué tal estáis? Lo primero que he visto hoy al despertarme es esto, ¿vale? Look at this shit, man Se supone que es normal que aquí en Perú Sea como Silent Hill todos los días de la semana o algo Da miedo, tío, o sea, esta ciudad es como una película de terror 24 a 7, hermano Vamos a ver si hay gente aquí abajo Hello Uh, hay gente, hay gente, hay gente Buenos días Hola, ¿qué es eso, tío? ¿Por qué hay niños en una azotea? What the fuck? Niña, cuidado que te matas Cuidado que te matas que hay ahí Ahí, justo ahí, a tu derecha Hay un moquete de la hostia Niña, ten cuidado, por favor Bien, 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 métete ahí Ahí estás seguro Y tú también, por favor Seguridad ante todo Que ahora abajo Ahora abajo Así estoy en día Está jodido ¡Gracias! ¡Gracias!